Esta canción no está hecha para los desaparecidos solamente, pero bueno, habla de un momento en que yo tenía, imagínense, tendría 15 años, 14, no sé, el nombre del tema lo dice, Somos la Sabia, y bueno, tiene mucho que ver con aquella época, pero también como les digo, quizás vayamos a tener que empezar a desempolvar canciones de otra época, que es como la moda vuelve y bueno, estas canciones van a volver. Entonces para ustedes, sin más, Somos la Sabia. Somos la Sabia Nueva, de esta loca tierra, de la cual el joven es hambre, y el pasatiempo la guerra, la gente por las calles, camina enloquecida, sin saber qué hacer, para ganar su comida, por eso es que ahora, queremos un país donde no hayan olvidos, ni desaparecidos, que la vida sea, solo alegría, que haya un lema y diga, trabajo, paz, comida, por eso es que ahora, queremos un país donde no hayan olvidos, ni desaparecidos, que la vida sea, solo alegría, que haya un lema y diga, trabajo, paz, comida. Pero esta Sabia quiere, y tiene que estudiar, pero solo algunos pueden, porque mucho ha de costar, también quiere trabajar, en cualquier lugar, pero estamos cansados, de siempre ser rechazados, si vamos a protestar, seguro que no podremos, porque seremos golpeados, y todavía fichados, por eso es que ahora, queremos un país donde no hayan olvidos, ni desaparecidos, que la vida sea, solo alegría, que haya un lema y diga, trabajo, paz, comida, por eso es que ahora, queremos un país donde no hayan olvidos, ni desaparecidos, ni desaparecidos, ni la vida sea, solo alegría, que haya un lema y diga, trabajo, paz, comida, por eso es que ahora, queremos un país donde no hayan olvidos, ni desaparecidos, por eso es que ahora, queremos un país donde no hayan olvidos, ni desaparecidos, ni desaparecidos, por eso es que ahora, queremos un país donde no hayan olvidos, ni desaparecidos, por eso es que ahora, queremos un país donde no hayan olvidos, ni desaparecidos, por eso es que ahora, queremos un país donde no hayan olvidos, ni desaparecidos, ni desaparecidos, Y contra Duque, contra el fascismo, hoy le decimos nunca más al uribismo. Y contra Duque, contra el fascismo, hoy le decimos nunca más al uribismo. Y por los muertos, y por la lucha, estudiantes salimos de la camucha.